Vamos a hablar ahora de chocolate rigó, de todas las irregularidades, empleados fantasmas, empleados ñoquis. Hoy estaba leyendo a Hugo Alcón Adamón y en otros diarios también, que han montado una oficina que la tildan de los zombies. Que ahí están todos los empleados, o que son ñoquis, o que no sirven para nada, o que son amigos de... Y es una oficina obviamente que está en las sombras de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero que todo el mundo conoce. Está ubicada en el segundo subsuelo de la legislatura del principal distrito de nuestro país. Vamos a hablar de todo lo que está pasando con las irregularidades de chocolate rigó. ¿Se acuerdan? Este militante político peronista que lo encontraron sacando, tenían 48 tarjetas, sacando plata de las 48 tarjetas. Y vaya a saber para quién. Bueno, hay dos también funcionarios masistas, Facundo Albini y su padre Claudio. Y la realidad es que me da la sensación como que el juez Federico Atencio está profundizando esta investigación en cámara lenta. Pero si lo vamos a preguntar a uno de los creyentes en esta investigación, o particular damnificado, vamos a hablar con el presidente de la Fundación Poder Ciudadano, que es el doctor Hugo Wormann-Gioffret. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Gracias por la comunicación y por la confianza en su opinión. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, realmente me doy cuenta como que es un negocio bárbaro estafar al Estado. Porque uno estafa al Estado en millones y millones de pesos y después por ahí con 100.000 o 120.000 pesos logramos la fianza y logramos que todo quede en la nada. Sí, la verdad es que este es un delito de corrupción muy masivo. Esto es lo que llama la atención. Y por eso es que la decisión nuestra de presentarnos como creyentes en el caso. Nosotros tenemos recursos limitados y no podríamos creyentes en todos los casos. Este caso es un caso emblemático. Primero porque explica claramente cómo se financia la política, sin distinción de partido. O sea, acá es como... Están todos involucrados, todos en la bolsa. Todos comen de la misma olla. Claro, claro. Incluso estamos investigando casos de diputados y senadores, mandato vencido. Es decir, se van y dejan la semillita puesta dentro de la legislatura para seguir cobrando con sus ñoquis. Claro, claro. O el ñoquis que además... Además esto es como que se difunde por el interior del país. En varios lugares hay chocolates Rigó, se han detectado en varios lugares del interior del país, ¿no? Bueno, por eso es que nosotros vamos a iniciar una campaña con toda la red de organizaciones contra la corrupción, que se llama ROC, y con un capítulo de FOPEA, del foro de periodismo argentino, para hacer pedido acceso a la información a todas las legislaturas provinciales, justamente para hacer una radiografía. Y si nosotros consideramos que solamente con el pedido, ya vamos a lograr ahorrarle mucha plata al Estado. ¿Por qué? Porque los que están cobrando van a empezar a renunciar, los políticos van a empezar a rescindir los contratos, solamente por los pedidos. Fíjese el nivel de corrupción del que estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que nuestra idea es, a partir de este caso, el chocolate Rigó es un caso que para nosotros disagra. Vamos a tener un monitoreo permanente del financiamiento de la política a través de esta vía. Ahora, doctor, siempre que se habla de este tipo de investigaciones, siempre se convierten por ahí en megacausas, y cuando se amplía mucho la investigación, por ahí quedan muy en la nada. Sin embargo, hubo causas, yo diría emblemáticas, como la causa Cuadernos, en donde en poco tiempo, en muy poco tiempo, después se retrasó porque pasa como siempre en la justicia federal, pero en la parte de instrucción, en cuanto se determinó el delito, se hizo en muy poco tiempo, mientras vivía el doctor Claudio Bonadio, y la realidad es que se llegó a una profundización de la investigación simplemente porque hubo arrepentidos. Hubo tipos que dijeron, sí, efectivamente yo hice tal cosa, yo pagué tal coima, y acá, en esta causa, se podría dar, porque por ahora todos se mantienen en silencio, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas. Respecto de la masividad de ciertos delitos que perjudican al Estado, ya ha habido experiencias. Alguna de ellas la llevó adelante el fiscal Marijuán, que se ocupa de los temas previsionales. ¿Se acuerda a la jubilación estrucha? Absolutamente. Y de los planes truchos también. Claro, claro. Entonces, ahí se investiga por lote. Se hace un lote de casos, se indaga, se junta la prueba y se eleva a juicio. Después se trabaja sobre otro lote. Y así sucesivamente. Así que hay experiencia de trabajar casos de fraude masivo al Estado, y como le digo, se hace de esta forma procesal. Después, la posibilidad de que haya arrepentidos, obviamente. Obviamente, la norma del arrepentido está incluida en el artículo 41-3 del Código Penal, y eso es obligatorio, su aplicación para todos los jueces del país. O sea, con lo cual, si hubiera alguna persona, en el caso Chocolate Rigó, que quisiera cooperar, lo único que tiene que hacer es acercarse a la fiscal o acercarse a nosotros, al Poder Ciudadano, y nosotros lo vamos a orientar respecto de beneficios, pros, contras, tiempos procesales. Entonces, por supuesto que, a ver, algunos lineamientos. Esa figura no le permite arrepentirse al jefe de la organización, a quien está en la cabeza, sino a niveles inferiores. Y acá, como hay muchos niveles inferiores, porque la verdad es que uno no sabe arriba de los Albini que hay, uno no sabe arriba de Chocolate Rigó, que es lo que tenemos, y hay mucho abajo, porque hay mucha masividad, solamente Chocolate Rigó. Calculamos que manejaba una línea de fraude al Estado de 800 millones de pesos a través de estas 50, 60 personas. La verdad es que entonces hay mucha masividad, hay mucha gente que podría cooperar y que de esta manera podría evitar tener problemas con la justicia. Algunos ya estuvieron detenidos, y el juez Atencio los escarceló. Nosotros coincidimos con esa decisión, porque es difícil decir que esa gente integraba a la asociación ilícita, los usuarios de la tarjeta. Eran más bien defraudadores del Estado, pero no había un plan común para un concierto previo. Nos parece que el caso de los Albini y Rigó es distinto del resto. Y por eso me parece que hay mucha gente que podría solucionar su problema judicial tocándole el timbre a la fiscal LACI o a nosotros, a Poder Ciudadano, para brindar pruebas. Y a partir de ahí hacer un acuerdo que los exime a responsabilidad penal. Si no van a tener complicaciones. Esta gente, digamos, es imposible que salgan del proceso penal sin alguna complicación. Hace años que vienen cobrando sin trabajar. Uno de las conversaciones, alguno hasta decía, le preguntaba a Chocolata Rigó porque tenía que ir a hacer un trámite, decime de qué trabajo. Decime de qué trabajo, significa que no tenía ni idea. Claro, claro, claro. Ahora, yo estaba hablando con algunos allegados de la fiscalía, de la doctora Betina Laki, y me decían que en el juzgado del doctor Federico Atencio, están como medio reacio a aceptar el tema de la ley del arrepentido. Bueno, a ver, la verdad es que como le digo a Marcelo, es una norma que está en el código penal, en el artículo 41-TER, eso es obligatorio. El juez Atencio aplica el código penal, igual que lo aplica, no sé, acá el doctor Rafecas en Comodoro Pi, digamos. Así que es el mismo código penal, ya se ha aplicado, el procurador Julio Conte Gran ha hecho, yo he participado en cursos de capacitación dictados a los fiscales para aplicar la figura de repetidos, se ha aplicado en muchos casos de la justicia provincial, los fiscales lo han aplicado en casos de menudeo de droga, lo han aplicado en casos de corrupción de funcionarios provinciales. Así que la verdad es que es norma que el juez Atencio va a tener que aplicar, me parece que lo que pasa es que todavía el juez Atencio y la fiscal Blacki tienen clientes, nadie fue a tocarle sentirme, dijeron, quiero cooperar por ahora, es omertá. Todos se mantienen en expectantes, en silencio, callados, y también, esto uno siempre lo ve en estas redes de corrupción, que el Estado tiene poco para ofrecer, y en cambio la organización criminal garantiza asesoramiento jurídico, garantiza seguridad, y garantiza futuro promisorio. Entonces esto, como incentivo para aquel que tiene que hablar, le permite, digamos, seguir cooperando con la banda criminal. El Estado es muy difuso, el Estado no promociona los beneficios que va a tener la persona que opera, las oficinas de protección de testigos arrepentidos están descoordinadas, hay una a nivel nacional que depende del Ministerio de Justicia, y después varias a niveles locales, pero bastante descoordinadas, sobre todo descoordinadas de la justicia, que es quien debe hacer el seguimiento, y realmente es quien usa al colaborador como insumo probatorio para los casos. Tampoco está muy clara la asistencia económica que se les brinda. Entonces, yo diría que la organización criminal garantiza un futuro promisorio y seguridades inmediatas. Las cooperaciones para el Estado son más complicadas, más burocráticas, y por eso eso lo tenemos que trabajar desde la sociedad civil con la justicia para mejorar todo este sistema, y que realmente aquellos que cooperan, como ocurre en otros países, en los países anglosajones, el que coopera hasta puede recibir beneficios económicos. Aquí no, acá no tenemos experiencia probada en eso. Yo recuerdo que haber comentado acá en el programa la resolución que adoptó el juez Federico Atencio con respecto a Chocolate Arrigo, en donde se le decretó la prisión preventiva y está acusado de 177 defraudaciones. ¿Con los albini va a pasar más o menos lo mismo? ¿La maniobra delictiva termina en los albini o va más allá? Porque si tenemos en cuenta que esta oficina fantasma de la legislatura bonaerense existe realmente en el segundo subsuelo de ahí, que está en pleno centro de La Plata, me imagino que las autoridades de la Cámara también son responsables, no sabemos si es diputados y senadores o es ambas cámaras. Digo, ¿cómo se sigue avanzando en toda esta investigación? Bueno, nosotros, usted nombraba recién la investigación que está haciendo Hualconada. La verdad es que está claro que los albini son un eslabón de una organización porque los albini no tienen capacidad de elegir un sector, o escoger un sector del edificio de la legislatura y convertirlo en una oficina fantasma. Ahí hay un nivel superior de la política que aprueba eso, que conoce, que aprueba, que se beneficia de ese sistema. Entonces... Me imagino que incluso en esos niveles ni el gobernador puede estar ajeno a la maniobra. Bueno, el gobernador tiene representantes propios en la legislatura que son quienes le propician y le apoyan y llegan a los acuerdos para la sanción de las leyes que a él le interesan. Entonces, la verdad es que lo primero que hemos hecho ahí es pedirle a la fiscal LACI que requiera al juez para que el juez pida a la legislatura las designaciones. ¿Quiénes son los que pidieron las designaciones de las 49 personas que se secuestraron las tarjetas a Chicodate Rigó? Y de todas las designaciones que ha habido de dos años a esta parte. Porque cada designación tiene que venir con un pedido de un legislador. Ese pedido del legislador pasa al área de recursos humanos, de personal. Ahí se materializa. Y después la designación sí la firman los presidentes y vice. O sea, cruzado. El presidente que es de un partido y el vice que es de otro. Pero el pedido de designación proviene de legisladores individuales. Y como les digo yo, hay casos y hay situaciones extraordinarias de legisladores que ya han dejado, han vencido su mandato y como habían dejado pedidos, contratos de colaboradores, esas personas siguen cobrando y ellos ya no trabajan más en la legislatura. Entonces son ñoquis que directamente recaudan para legisladores que lo usan para su política partidaria, pero fuera de la legislatura. Con lo cual estamos pasando el rastrillo por esa situación. Pero como usted bien decía, Marcelo, no hay que ampliar tanto el espectro de esta investigación porque si no va a ser inmanejable. Lo que tenemos que hacer son lotes. Hacer el primer lote que es la estructura Chocolate Rigó, Albini, 800 millones de fraude al Estado, 49 defraudadores que facilitaban su identidad. Eso, avancemos con eso y vamos a juicio con eso. Hagamos otro lote, incluso posiblemente haya que hacer lotes por el legislador. Que cada legislador explique y pueda dar razón de por qué designó a X cantidad de trabajadores en la legislatura y si esas personas brindan algún servicio y desde cuándo. Y los legisladores, tanto diputados como senadores de la provincia de Buenos Aires, ¿tienen inmunidad? Sí, inmunidad de investigación, de arresto, perdón, no de investigación. Investigar se los puede investigar, o sea, no se los puede arrestar. Pero investigar no se los puede investigar perfectamente, llamar a indagatoria, todo. Y como le digo, incluso hay algunos que ni siquiera son legisladores. O sea, tienen su ñoque, pero no tienen ni fuego. Sí, en realidad, doctor, también es una verdad a voces que ningún político, cuando deja de ser legislador, deja de ser senador, se pone a trabajar. Ningún político se va a trabajar en una librería, ningún político se envuelve a su estudio jurídico. No, 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 tienen las oficinas, pero siguen viviendo en el Estado de alguna forma. Siempre hay alguna caja que los sostiene, ¿no? Mire, a mí no me gustan las generalizaciones, en ningún orden de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo siempre voté a un diputado que era un abogado, muy conocido en tribunales, que era el doctor Zamora, que era un socialista, que era diputado, y después uno lo veía caminando por tribunales, porque al mismo tiempo él vendía libros. Ah, sí, sí, sí. Y volvía, dejaba el mandato y volvía a vender libros. Esa fue la excepción. Y también hubo una legisladora que volvió a trabajar en ferrocarriles. Sí, sí, por eso me parece que, por supuesto, esos son los políticos que honran la profesión. Claro, las moscas blancas. Sí. Pero bueno, lamentablemente tenemos esa, por lo menos tienen la mala fama, ¿no? Los políticos, ni que hablar de los gobernadores del interior del país, que tienen un nivel económico fuera de lo común, de acuerdo a las provincias que administran, ¿no? Unas provincias extremadamente pobres y ellos extremadamente ricos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un problema más estructural de matriz. Estamos festejando 40 años de democracia, y a mí me parece que ha llegado el momento, tal vez con este gobierno, con los cambios que se avecinan, de investigar y de proponer una matriz distinta de financiamiento de la política. Porque el problema es que es todo mentira el financiamiento de la política. Si uno mira la rendición de cuenta de cada partido, de cada candidato al final de las elecciones, que es una de nuestras especialidades en Poder Ciudadano, y además lo hacemos de la mano de Transparencia Internacional. Usted sabe que nosotros trabajamos, somos el capítulo local de una organización que tiene presencia en más de 100 países y que tiene sede en Europa, en Berlín. Y entonces hacemos una investigación a nivel global de cómo se financia la política. Y uno mira esa diferencia, ese gap que hay, y los números no le cierran a la política. Porque se sabe que las encuestadoras y que las empresas que apoyan a los candidatos en sus campañas dicen que para ser presidente de la Argentina hace falta más de 100 millones de dólares para poder enfrentar una campaña. Y uno ve las rendiciones de cuenta de los partidos y los candidatos y nunca se superan números siempre inferiores a 20 o 30 millones de dólares. Entonces los 70 millones de dólares de diferencia, ¿de dónde salen? Bueno, salen de acá, salen de la deslaboración al Estado, salen de la plata negra que ponen las empresas y que no quieren aparecer. Y tenemos además una justicia electoral que investiga 5, 6, 7 años después y todo queda en la nada. Y usted hablaba a nivel federal. Usted no sabe lo que ocurre con el sistema de rendición de cuentas en el interior del país. La promiscuidad que existe entre las autoridades electorales y las autoridades políticas. Nadie, nadie controla nada. Se puede venir plata del narcotráfico a determinadas provincias de determinados candidatos que nadie investiga nada. Bueno, a mí un juez federal de San Martín me dijo aquí en el programa, tenemos un candidato a intendente que es narcotraficante. Así que bueno, es así. Ahora, la última, doctor. Los ñoquis de aquí, de la legislatura bonaerense, ¿siguen cobrando? Bueno, esto lo dice. Si usted leyó la resolución del juez Atencio cuando les cambia la calificación y los baja de la asociación de lista y los pasa a defraudadores al Estado, dice que él advierte un cambio en la matriz. ¿Y por qué ordena la detención de 15 nada más y no de los 49? Dice, ¿por qué en estos 15 uno puede advertir que a partir de que estalló el caso, la cuenta, la cuenta sueldo donde ellos cobraban, empezó a tener gastos ordinarios? O sea, iban y compraban, no sé, en la carnicería, cargaban nafta, cuando durante, no sé, 5 años esa cuenta no tuvo movimiento salvo sacar plata de un cajero. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, de alguna manera, el descubrimiento derecho, como desapareció, Chocolate Rigó, desapareció, el sacar plata del cajero, los defraudadores pudieron seguir usando el dinero para otras cosas ordinarias que es su consumo diario. Finalmente, lo que ocurrió es que cuando el juez cambia la calificación, decide ahí decretar una inhibición general de bienes y bueno, ahora no pueden disponer de ese dinero porque está frisado, digamos, a la espera del resultado del juicio, pero se sigue acumulando en las cuentas. Claro. Bueno, entonces como que se van emprolijando, ¿no? También Fabián, el Conu Rodríguez, que hasta el viernes seguía en funciones y ahí el presidente se acordó que lo tenía que echar de la AFIP o Martín Insaurralde, que está de licencia y sigue siendo el intendente de Loma de Zamora y todavía es como que el kirchnerismo protege a los corruptos, ¿no? Bueno, en el caso, a ver, me parece que una cosa ahí hay que distinguir lo que es un funcionario político que llega al cargo por elección de lo que es un cargo, una designación realizada por alguno de los poderes ejecutivos. Me parece que en el caso que usted nombraba de la AFIP, no me acuerdo cómo se llama el funcionario, ahí el presidente tiene la potestad en el marco de las funciones disciplinarias de rescindirlo. Sí, el presidente y en este caso también el titular de la AFIP lo tendría que haber echado, digamos, ¿no? Claro, claro, eso es la faz disciplinaria. Entiendo que en el caso de la provincia de Buenos Aires de Insaurralde, de la función como jefe de gabinete que era la designación dentro del Ejecutivo, esa sí está renunciada. Lo que no está renunciado es de la función electiva, me parece que esa es más complicada porque ahí evidentemente dependerá de una decisión de otro poder que es el poder legislativo local, ¿no? Sí, bueno, ya la semana que viene se termina. Se acaba. Se acaba. Doctor Hugo Gorman, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, gracias por estos minutos, gracias por atendernos este domingo, que tenga un lindo domingo a pesar de la lluvia y hasta cualquier momento. Todos estos temas nos interesan y mucho, así que los seguimos molestando. Gracias, Marcelo, a su disposición. Gracias. Buen domingo para todos. Gracias.